¡Hey! Muy buenas y tufakis, soy que comentando de nuevo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y hoy tenemos un nuevo vídeo, en este caso con el fusil de asalto M2, nuevo fusil de asalto que como os dije es como la hermana de la 58 porque al final los dos disparan lento, tienen mucho daño, tampoco se mueven mucho creo que la 58 es un poco mejor, aún así este arma es muy interesante porque hace muchísimo daño, se tuvo en la cabeza y bueno pues está bastante bien, así que subiré vídeo con la mejor clase cuando tenga otra partidita porque sigo probándola para ver que es lo mejor para ponerla y tal de hecho su mira de hierro es muy buena pero lo que no sabéis seguramente es que si ponéis la mira de hierro apuntáis mucho más lento entonces pues es mucho mejor que pongáis una por tres por ejemplo para que apuntéis más rápido o si queréis conservar su mira un ventaja de serpiente pero a final de cuentas creo que es más rentable poner una por tres la clase que llevo pues es la típica que llevo en la Krieg, la que llevo la 58 de momento que es con el cañón más largo o con el cuarto que prefiráis, el silenciador el último luego tenemos la empuñadura de operador creo que se llama, bueno la típica empuñadura que quita recoil el cadáver ampliado y la por tres, es lo que llevo siempre vale, pero igualmente la seguiré probando y tendréis dentro de poco un mío con la mejor clase así que nada chavales, os veo con la partida que hay bastante skills, espero que os mole ¡Sinasi! ¡¿Cómo no se ha muerto?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Por qué no se mueve?! ¡Aaah! ¡Yo me he robado! ¡Oh, ya! ¡Ocho meses ya signo de exclamación! ¡Sinasi! ¡Que me ha robado! ¡Sinasi! ¡Vino a robar! ¡No se moría yo! ¡Muchas placas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas placas! ¡Ya tengo dinero! ¡Si te vio a eso! ¡Soqui! ¡Hola! ¡Neas, Rosal! ¡WHERE QUE AÍA NO! ¡Qué dinero estos son pobres! ¡ÁPIDO! ¡BÁJARO! ¡Madre dios! de arriba Crack. Si viene la caja que tarda media hora pues estaría bien la verdad ¿Yo? ¿A batido el de arriba? ¡Ahhh! ¡El tropicarrileo! ¿A lo tío he rematado este? Falta ese, ¿no? Falta ese, creo Aquí justo arriba ¿Subo? Tengo silencio mortal, me lo he hecho ¿Casi cracker? ¿Este tirolina? Está arriba del todo No, está batido, creo Sí, está batido Y está ahí, ¿no? Ha comprado en estadio Estadio, estadio Se rompió El clon Goro Me has dejado un toque, es nazis ¿Qué? ¿Lo he dejado aparcado perfecto? Pues se lo he cogido y ha explotado Estoy en estadio ¿Y esto por qué suena así? ¿Qué es esto, tío? Suena a un avión de la Segunda Guerra Mundial Aquí lo escucharon antes, ¿eh? Ojo ¿Ojo? ¿Cómo? Dos cajas Hay un avión de la Segunda Guerra Mundial Que se ha metido en... Sí ¿Cómo? Ahí dentro Claro Eh, tiene nuevos V estos, ¿no? ¡Ah! No lo sé ¿Un avatido? Abatido, otro avatido Abatido, otro avatido Abatido, abatido, tío, tío Abatido, abatido, abatido Abatido, abatido, tío Abatido, abatido Abatido, abatido ¿Otro avatido? Me falta uno Que lo tengo aquí localizado He visto ¿Y otro? Lo tengo dentro de la cabaña de comentaristas Está con Manolo Lama No, se ha escapado Se ha ido No sé dónde ha ido ¿Apelar el cable? No creo No se ha podido ir muy lejos, ¿eh? Me he comediante el pibe O sea, estaba aquí abajo Y he sacado pantalla Me he curado y he sacado pantalla No ha ido muy lejos ¿Y salida? Aquí no hay puertas, ¿no? No, ya no Esta semana no Podemos comprar UAV Toma, clonco No, te lo dejo a la tienda Compremos UAV Compremos UAV, chicos Compren UAV No, no, no Apelar el cable Ah, no, sí, sí Hostia, pues ha dado una vuelta Que flipas, ¿eh? Que son varios No, no, este es uno Ah, no lo veo Ha reseado, ¿no? No, no ha reseado Este es uno, 100% Es el que es el más capa Está aquí arriba, tío Y me lo roba No La grapadora, grapadora, grapadora ¡Oh! Eh, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Son colegas o no? Son, no son colegas, ¿no? Te he cargado a uno No, se la han cargado Se la han cargado ¿Está en la tienda uno? No me subas, muñeco No hace falta, ¿eh? El otro en la casa, creo En el top Bueno No subas, eh, muñeco No hace falta Wow, buen enemigo Deberíamos ir por el fantasma Deberíamos ir por el fantasma Yo no Eh, yo también Yo tengo Wow, bueno, amigo Había gente a la derecha, ¿no? Donde el fantasma A más o menos había gente, ¿no? O sea, sé que había gente Por arriba, súper atrás Tengo yo para un nuevo ¿Dónde hay tienda? Aquí, en el estadio de nuevo ¡Seguro, compra! Tengo 10.000 Creo que voy a invertir Yo me voy a comprar autorres, ¿eh? Yo voy a hacer falta ya Terrible, compremos Terrible, compremos Compremos A mí Self, revive kit 999 de madera Te llega para Para comprar UAV, ¿no? Con eso Y un autorres Y otro autorres para sinapsis ¿No? Si vas con el sniper, deberías, ¿no? Eh Aquí hay gente Yo llevo un precisión Porque soy preciso ¿Has tirado tu UAV? Sí ¿No lo ves, tío? Que está en el aire, tío No estaba mirando Ah, puto ¿Qué puto? Sale ni Dios Pues diversión en Downtown En azul había gente Ha salido un punto Pero como no son Tienen fantasma La siguiente Tienen fantasma Hostia Pues nada para la derecha Derecha, derecha Yo ni me metería aquí en Downtown No, no, derecha, derecha A mí me cierra, tú Hay que ir a banco Bueno, podríamos incluso Quedarnos aquí Pero luego si se queda gente en banco Nos revientan La idea es la siguiente Vamos a banco Pillamos el top Esa parte del gameplay La cortamos Y cerramos a todo Eh, ¿están saltando? Está arrepentido ese Buena ¿Debería de popear guap? Eh, no Tiene fantasma Igual se revive Zogoro este Sí, se ha revivido Falta uno ¿Lo tienes? Ah, habías tumbado los dos No, no, no Es que estaba rezándolo ya uno Ah, vale, vale El otro lo he matado yo Vale, pues estos son los que salían antes Hostia, barren, no explosivo Son muchos ahí, eh Son cuatro, tío ¿Son cuatro? No puede ser cuatro O sea, tres Joder, qué maldito Os puse a uno Abatido, abatido, abatido El que puseaba Lo tiene esto goro, eh Ahí, no sé si te revive Lo remato, lo remato Abatido otra vez Vale, vale Tenía autorres Ya no Ya me da igual Tenía autorres Dios, qué hostia Buena Tenían dos autorres los tres ¡A ludea! Voy a tirar, eh Me faltan dos placas Me da ansiedad a tiro Ah, dale Me da ansiedad Está en medio de la pista, ¿no? Les puedo funar yo, creo Están disparando, Socle Están disparando de colegio, eh Por ahí Les han tumbado, eh A ver si se revive Ahí está Como una rata A los dos Como una rata Falta uno Está ahí Vale, de colegio Cuidado, eh Vale, nos van a cerrar de colegio Entonces tenemos que ir full derecha, ¿no? En colegio están campeando No podemos ir Tenemos que ir full derecha No podemos ir por ahí, tío Eh, por la espalda Oh Me ha respondido Inspira Te voy a vivir en esta Me pillaron, güey Me pillaron, güey Voy yo por el Bunti Aquí no había nadie En principio Venimos aquí nosotros Acuérdate, si no, si es que había uno atrás En borde de zona, eh Que había caído naranja O sea, ahora Se supone que está De alberga de zona Eh, es de esos, creo, eh Está muy lejos Les van a cerrar los de colegio Yo no me preocuparía por los de bomberos, eh Intenta pillar tu luz, Zogoro Y cruza, porque Uf, complicado pillar mi luz Pero bueno A ver Métete en el hangar Que... No, no, no Están entrando, no, no Están entrando Ven, ven, ven Están entrando No, no, no No, no, no ¿Quieres que te dé la MAC, por lo menos? Te doy la MAC Un aéreo sería clave ahora para cruzar, eh Chicos, un aéreo Lo que quieras Un aéreo, otro aéreo Un aéreo, otro aéreo Crackets, crackets, uno Te doy una MAC, eh Togoro tu MAC O sea, la MAC Togoro Vale, vale, sí, sí Un momento, un momento Tengo que dejar que pase el aéreo Han pasado dos Y uno está detrás, eh Tiene la ventaja nueva Todos Tengo una stun, guay ¿Más gente en los hangares? Chicos, chicos Dinero, dinero Zogoro, dinero Zogoro, dinero No me da, no me da Necesito el shoki Voy ¿Para qué? Para un aéreo Es que están aquí Detrás del muro, eh Eso no es Deberíamos Los de colegio Los tienen que disparar A estos, tío No me jodas Yo me estoy abriendo ¿Les habrán matado? Es que no me da asistencia A mí No, que no, están vivos Joder, pues no le disparan Tío, si los tienen a huevo Los de colegio No me jodas No sé exactamente dónde están Joder, vaya rotación A ver, aquí en derecha No sé si habría alguien Nos hubiese disparado ya, ¿no? ¿Por qué no estuvimos por aquí? Sí, mejor por ahí, ¿no? Bueno, por aquí Zogoro Zogoro Zogoro, ya vale Claro, claro A ver, si puedes pillar tus cosas Me pillo mi mag, ¿sabes? No De arriba del monte Escóndete detrás en la caja Intentamos tradear Ah, vale, ahí, ¿no? Les han tirado un racimo Les han tirado un racimo a ellos Les han tirado un racimo ¿Cruzamos? ¿Chapas tenéis? ¿Casi abatido? ¿Se ha abatido? Otro más ha subido, eh Pero voy a... Disparan por la espalda, chicos Por la espalda Fuck, tío Los de aquí Otra vez los mismos, tío Abatido No puedo rematarlo ¿Otro más allí? Y los de colegio ¿Por qué no le disparan? Blanco Torremato ¿Tengo caja de balas? ¿Y los de arriba qué? Nada, estamos un poquito de fe ¿Estás cruzando? Corre, corre a la casa Corre a la casa Yo me he quedado sin secundaria Encima Oh, ahí no hay dentro What the fuck ¿Estás cruzando? Del monte disparan, eh Están ahí, craqueado Es que me da miedo picar Porque me va a picar el otro Ha abatido uno Buena Torremato Falta uno de esos ¿Ese de la casa qué? Estaba ahí detrás, ¿verdad? O sea, me ha disparado desde ahí, ¿verdad? Estaba aquí en verde Espera, voy a hacer una cosa ¿Estuneado? Dale Vamos Buena Me quedo a secundaria Me ve cinco Una mierda, pero bueno ¿Tienes placas? Me ha dejado este tú Cuatro Te doy... Un par, un par Vale, así, está muy bien Mucha gente todavía En colegio había gente Y falta uno en el monte Restaurante sería la hostia, eh Vamos a intentar meternos ¿Quieres pantalla? No Tengo stun También No está asomando a nadie A ver, es que va a estar Que crucemos para que asomen, tío Voy Nada, típica Voy a estar primero Colegio deberían seguir, eh Siguen por colegio, creo ¿Me meto? ¿Para sobra antes? Vale Ahí hay... Está así medio looteado No sé si va a haber gente Creo que he visto un tuyo arriba en verde Asoma un poco solo No asomes del todo ¿Ni nadie? Vale, perfecto Subió del tirón Colegio hay gente, eh Eso seguro, vamos Una bala perdida Peina por ahí Abajo de colegio Una mina Quedan muchos equipos, tío Tienen que estar por las casas de la derecha también Sí, estamos bien, estamos bien, eh Escucho debajo Ah, no eres tú No, soy yo Oh, de atrás Putadon Putadon grande, tío El del monte Ha dado la vuelta Tienes dos placas, tú, ¿no? Sí, tengo dos Ese nos jode un poco la rotación Se lo voy a pegar a los de colegio, creo Nos jode bastante el de atrás Cruza uno de colegio No, no llega a salir, ¿no? No, ha reseado Se ha metido dentro otra vez Casa Batido Rematado En colegio queda otro, eh Mínimo Y un gulag Sí, que algún ¿Estás del coche? Detrás está aquí ¿Van tirado aéreo? Cracket Otro, cracket Cracket otra vez Me pega, racimo Eh, tira, stun Stuneado, stuneado Tengo caja de... ¡Eh, subí! ¿Tiene placas? Vale No, no tiene placas ¿O has tirado tú? Sí, sí, sí Toma cinco placas Un dos Voy a ir a tirar al otro, tío Y te haría que dar cuatro equipos Toma, toma, pilla esta Yo tengo más cara amarilla, eh Vale, aguanta ¿Has tirado tú? Juega aéreo, sí ¿Aquí abajo? ¿Aquí tengo uno? Nada, estamos Efe Otra arriba, eh Cerro sella No tengo ya más máscara Casi Nos ha cerrado mal Pero bueno, y... Bueno, como suelo decir No siempre se gana Tuvimos un poco de mala suerte Con la última zona Igualmente los enemigos Lo hicieron bien Así que para niños tristes Porque la partida fue bastante chula Y quería dejarla Pues os voy a subir Otro final de partida Que era una partida Mucho más aburrida Pero el final estuvo muy divertido Así que nada, chavales Espero que os mole Creo que hay unos rojos El monte me lo han robado, tío Arriba de rojo Cuidado, creo, eh Estoy seguro ¿Ha abatido arriba? Arriba de ella hay gente Creo en este mundo ¿Ha salto uno? Ha salto uno, sí Hay que meterse aquí abajo Aquí abajo me lo ve de verde Se tiran Se tiran, se tiran Muertos, dos Uno se ha quedado arriba Dos arriba, dos arriba ¿Uno por el fondo? No, uno se ha tirado Uno se ha tirado Y otro está arriba, eh, chicos ¿Por aquí conmigo ha abatido? Arriba y monte Estamos un poco mal aquí Por contenedores La mejor opción ¿Encima nuestro? Sí, encima nos tenemos uno Arriba y uno Arriba y uno, eh Tengo máscara ¿Qué coño? Hay uno ahí justo Sí Y encima nuestro tenemos uno Sí Bueno, debería quedar ¿Se nos ha tirado? Túnel tiene que haber gente también, eh Aquí arriba, aquí arriba, chicos Arriba de naranja Me estoy tirando con máscara Abajo Ahora uno de estos Aquí uno de estos La casa, cuidado La casa de derecha De naranja ¿Aquí otro? ¿No está nadie aquí? Pues entonces abajo, ¿no? Eh, abajo ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Casi cracker Madre mía Vaya partida Se queda bugueado Se queda bugueado Le cuesta, le cuesta Le cuesta, le cuesta No quiere dar la victoria No quiere dar la victoria No la quiere dar No nos quiere dar la victoria Muchas gracias Chau CC por Antarctica Films Argentina